Mi nombre es Vanessa Pinzón Rodríguez. Llegué al departamento del Guaviare en el año 2017 a partir de un proceso que desarrolló la Biblioteca Nacional en el marco del proceso de paz que se llamaba Bibliotecas Móviles para la Paz. En el departamento del Guaviare llegó en el corregimiento de Charras-Boquerón esta estrategia de Bibliotecas Móviles para la Paz, a la cual yo acompañé con el proceso de capacitación y de implementación de procesos de promoción de lectura y escritura para la comunidad. En el espacio de Charras-Boquerón se instaló esta biblioteca móvil y allí pues empezó a hacer acciones directamente con la población reinsertada que en este espacio se ubicó, estrategias como llevar la biblioteca hacia los espacios donde estaban instalando sus hogares y allí mediante maletas viajeras, mediante distintos tipos de materiales se propiciaron encuentros en torno a la reconstrucción de memoria. En el año 2018 surge el proceso de Biblioteca Comunitaria Huachinacal, esta asociación Huachinacal que se conforma a partir de este trabajo que se hizo con la población reinsertada en el año 2017 y que varios profesionales decidieron emprender un ejercicio conjunto y fue seguir acompañando estos procesos de los reincorporados. En este sentido se desarrollaron jornadas en torno a la reconstrucción de memoria, historias autobiográficas con los pobladores que estaban allí en los espacios territoriales en el corregimiento de Charras. Allí conocimos historias de vida de jóvenes, de mujeres, de hombres en los cuales se narraban cómo había sido su llegada a estos movimientos armados y además cuáles habían sido las motivaciones. En el marco pues de estos ejercicios de reconstrucción de memoria y autobiográficos se hizo una elaboración de maquetas, mapas, dibujos, donde se trató de reconstruir el territorio de lo que fue este lugar antes de varias tomas que hubo armadas. En este sentido la asociación Huachinacal siguió a partir de la Biblioteca Comunitaria acompañando estos encuentros que se realizaron con la población reinsertada y con el tiempo pues siguió desarrollando estrategias en otros lugares. En Colinas se acompañó la implementación de la Biblioteca Comunitaria de la Revolucionaria en donde inicialmente se llevaron algunos libros en calidad de donación, se hicieron algunas acciones para convocar a los niños y a las pequeñas familias que se estaban conformando allí en torno a este espacio de la biblioteca que luego con la Biblioteca Departamental del Guaviare pues se logró un apoyo mucho más fuerte para ampliar como lo que fue ese espacio, los recursos y bueno en este momento que se encuentre activa para la comunidad. En este sentido digamos que la asociación Huachinacal y la Biblioteca Comunitaria ha venido pues aportando a estos dos espacios tanto a Charras como a Colinas en todo lo que ha sido el ejercicio de reconstrucción de memoria y en lo que ha sido también la instalación de un espacio en torno al arte y la cultura como la Biblioteca Comunitaria de la Revolucionaria, la cual tiene libros que han sido proporcionados por los mismos excombatientes, la colección de casi el 80% de libros de allí está conformada por libros de los excombatientes que estuvieron transitando con ellos durante las travesías en la selva, en el marco del conflicto y que bueno finalmente en este lugar donde se instalaron pues tiene su espacio en la Biblioteca Revolucionaria que fue como ese granito con el que empezó a crecer esta biblioteca. Entonces bueno digamos que estos grandes rasgos han sido como ese trasegar y ese acompañamiento a este proceso de paz desde la Biblioteca Comunitaria Huachinacar y el proceso de la asociación Huachinacar.